Mujer y Comunicación, charla-conferencia, con motivo del Día Internacional de la Mujer, disertación por la destacadas comunicadoras Mirna Santos, con el tema Participación de la Mujer en el Ejercicio Periodístico, y Lisette Cuevas, Retos y Desafíos de la Mujer Periodista en la Televisión. Si quisiéramos en esta tarde, inmediatamente poder presentar a la representante del Colegio Dominicano de Periodistas, Vivian Puerto Plata, la Secretaria General de esta gestión, Catalina Guzmán, que pase por aquí para que tenga la palabra de bienvenida y se relacione con nosotros en este proceso que vamos a tener en la tarde de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a nuestros compañeros celebristas, miembros de la prensa y demás personas que nos acompañan esta bella tarde. Señoras y señores, el Colegio Dominicano de Periodistas, Sesión de Puerto Plata, con motivo del Día Internacional de la Mujer, esa fecha histórica a nivel internacional, pues nos honra presentar este ciclo de conferencias, Mujer y Comunicación. Pues, de manera conjunta, realizamos este tipo de actividad con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, donde se pondrán de relieve las conquistas y logros de la mujer. La mujer es una pieza clave e indispensable en la construcción del sistema democrático y de derechos. Por vía de consecuencia, su rol es crucial en cuanto al desarrollo del ejercicio periodístico en la República Dominicana, en América Latina y en el mundo. El Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, esta fecha reivindica la igualdad entre los hombres y mujeres. Además, se recuerda la lucha incansable que ha tenido la mujer por sus derechos laborales, sociales y democráticos, en favor de una sociedad más justa y equitativa. Los tratados internacionales, el Pacto de Derechos Humanos, Civiles y Políticos de 1969, así como el Tratado de los Derechos Culturales y Sociales, el Tratado de los Derechos Humanos, para extranitar la violencia contra la mujer, entre otros, son algunas de las conquistas que ha tenido la mujer en la lucha, vale decir, la humanidad, para la conquista de la lucha democrática y la igualdad y la justicia social. Dicho sea de paso, ese espíritu se refleja en lo que es nuestra norma suprema en el artículo 39, sobre la igualdad y equidad del hombre y la mujer, es decir, de las personas. Vale destacar que le estamos presentando esta charla de la mano de dos mujeres valiosas del ejercicio del periodismo en Puerto Plata, Mirna Santos, miembro del CBP, y Lisette Cuevas, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Le damos la más cordial bienvenida y espero que lo disfruten y sea de su agrado para todos ustedes. Muchísimas gracias. Quisiéramos llamar en este momento a nuestra querida invitada, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, comunicadora de la radio, por tiempo productora de radio, y una mujer que es historia para nosotros los puertoplateños, pero también para el país, por la trascendencia que tuvo en el movimiento antitrujillista junto a su esposo. Voy a llamar a Mirna Santos, que estará compartiendo con nosotros el tema Participación de la Mujer en el ejercicio periodístico. Ahora sí. Venga, doña Mirna. Bueno, esto más que realmente una disertación, es un conversatorio que vamos a tener realmente. Pero primero debo agradecerle al Colegio Dominicano de Periodistas, en la cabeza de la buena amiga, la Catalina, igualmente a Miriam, que fueron las dos personas que me encauzaron sobre el tema y sobre cómo iba a manejarse la agenda. Antes, el nivel de poder propagar la condición de la situación que vivían las mujeres era mucho más difícil, como ustedes pueden ver. sin embargo, las mujeres fueron capaces de tirarse al ruedo y hacer posible que las Naciones Unidas llegaran a la concreción de sus objetivos en función de que se proclamara un día como el Día Internacional de la Mujer. Pero cabe preguntarnos ¿cuándo realmente comenzó la posibilidad de poder lograr comunicarnos unos con otros a nivel de todo lo que es el globo terráqueo? Y se me ocurrió a mí ir buscando el origen del papel, el origen de la prensa, el origen de los periódicos, para uno tener una idea de cómo ha sido y cómo ha escalado la realidad y la compresión de los objetivos de poder llegar a lo que somos hoy. Periodistas, comunicadores, que tenemos una cantidad enorme de medios y una cantidad de redes sociales, de aparatos, que nos han ido siendo mucho más fáciles de realizar nuestra tarea como comunicadores. Y encontré que decía que eso data desde 500 años antes de Cristo, donde la gente se comunicaba buscando la manera a través de de labrar sus mensajes o ya sea por sonidos o ya sea en las piedras. Pero si caemos mucho más lejos, nos vamos cuando Gutenberg en el año 1440 hace posible la prensa, la prensa ya para poder grabar los mensajes y que se pudiesen multiplicar. y el origen también del primer periódico que circuló a nivel internacional o a nivel local, perdón, que fue en Londres a principios del siglo de 1902, de 1702, escúseme, se llamó el Daily Covenant. De ahí en adelante en Francia salieron también los que hicieron posible el poder lanzar hojas abiertas de comunicación para poder inclusive hacer levantamiento como fue la famosa toma de la batilla. Y caemos aquí en República Dominicana. ¿Qué heredamos nosotros del mundo? Lo primero es pensar lo que fue la era de Trujillo. Inclusive hay un libro que yo lo voy a recomendar acá que se llama La prensa en la dictadura de Trujillo Censura, Manipulación y Distorsión de la Verdad. Eso es un libro que editó el doctor Molina Morillo. El doctor Molina Morillo nos refrescó en ese libro tantas y tantas cosas que se vivieron en ese momento para poder ejercer la carrera del periodista como por ejemplo que como los escritos que se hacían cualquier noticia tenía que ser pasada por las manos de Joaquín Balaguer que era la orden que tenía de Trujillo de primero ver lo que se iba a publicar para entonces después dejarla publicar y anexo a eso también nos decía Molina Morillo que por ejemplo y me reía muchísimo cuando yo lo veía dice decía por ejemplo los salarios de los reporteros eran de 80 pesos 90 pesos y 100 pesos en ese tiempo yo me imagino que tenía que ser mucho dinero ¿verdad Ramiro? porque tú eres de ese tiempo ¿verdad? dice Molina Morillo que él se sintió sumamente halagado porque le ofrecieron en el Caribe 125 125 125 pesos y él se sintió tan halagado porque eso era un sueldo de lujo en República Dominicana y a él le dieron esos 125 pesos porque entendieron que él tenía 24 años y que podía aportar más que los periodistas tradicionales en el trabajo periodístico y dice aquí dice aquí también se me olvidó mencionar a otro personaje que era que junto con Balaguer censuraba lo que se escribía Aliro Paulino Joaquín Balaguer y Aliro Paulino eran los responsables de ver lo que se iba a publicar y dar la orden de publicarlo dice también Molina Morillo que en el MIR por aquí lo tengo y no quiero dejarlo de decir porque es importante tener ciertas referencias para poder hacer conclusiones decía que el Caribe por ejemplo en ese tiempo el director era un puertoplateño yo no sé si ustedes se recuerdan que era Germán Emilio Ornecoacú que luego entonces tuvo que irse fuera del país exiliado junto con su hermana y sus dos hermanos uno que vino en la expedición del 49 y otra que casó con Don Cuchito Álvarez era una extraordinaria poeta la realidad es que la carrera periodística ha estado revestida de muchos de muchos de muchos problemas y muchos altibajos porque para ejercerla la objetividad o la imparcialidad ha tenido que ponerse en cuestionamiento en muchísimas ocasiones dice acá que me decía dentro de las cosas que investigué que el periódico Listín Diario fue clausurado porque era ideológicamente se manejaba con Horacio y al asumir Trujillo el poder entendió que el Listín Diario tenía que desaparecer y así mismo fue el Listín Diario desapareció y vuelve de nuevo a renacer ya cuando después de la muerte de Trujillo como también en 1961 a 1962 cuando ya la dictadura ha sido sepultada y está en vigencia la lucha por la democracia en República Dominicana ustedes recuerdan que en el año 1962 en diciembre se hacen las primeras elecciones libres en República Dominicana y asume el poder el profesor Juan Bosch que luego siete meses después es derrocado pero en ese laxos nace la revista Ahora la revista Ahora fue una idea de Molina Morillo y el catedrático Mario Bobea Vigine que fueron realmente los primeros directores de esa revista ustedes recuerdan que la revista Ahora que jugó un papel de primer orden ubicando los mejores pensadores que tenía República Dominicana en la revista y luego del año 1965 cuando llega pasada la guerra de Abril que fue uno de los acontecimientos que marcó parte del retroceso de la democracia dominicana cuando en el 1966 se hacen unas elecciones fallidas y que era como presidente Joaquín Balaguer a Molina Morillo o a la revista Ahora que estaba en la San Martín le ponen una bomba y acaban con todo lo que fue el sistema de prensa de la revista Ahora pero vámonos entonces también a lo que representaron las mujeres en ese momento ¿Qué mujeres jugaron papeles protagónicos en la prensa aun a pesar de las limitaciones que teníamos para poder realmente ejercer y poder efectuar un hacer un ejercicio realmente digno y democrático y participativo y a la vez objetivo porque yo no creo en la imparcialidad siempre se ha querido plantear de que el periodista o el comunicador debe ser imparcial y objetivo yo creo en la objetividad no en la imparcialidad porque lógicamente todo el mundo tiene sus gustos si a usted le gusta por ejemplo un helado a usted le gusta su helado usted no tiene por qué realmente el no puede manipular eso porque es su gusto entonces yo pienso que la ideología es lo mismo ideológicamente usted está embarcada en un ambiente en una sociedad que te lleva a tú tener que manejar una posición aunque no sea pública pero tener una posición casi la mayoría de los textos periodísticos que yo he visto tienen una posición específica que uno la sabe entender en la medida que va leyendo el libro entonces lógicamente la objetividad sí es importante que un periodista pueda tener la capacidad de objetivizar la noticia y trasladarla así a los lectores o a los que ven las noticias por televisión o por radio o la oyen por radio que mujeres se distinguieron en esa época tenemos entonces que mujeres distinguidas a María Ugarte Carmen Chubrusilov que era hija de María Ugarte María Ugarte había venido de España exiliada y tenía una gran capacidad para ejercer el periodismo sigo diciéndole por ejemplo Susana Morillo que aunque señores la prensa de farándula o la prensa social fue un papel increíble en la gente Susana Morillo fue la primera mujer que realmente ejerció con mucha dignidad la crónica de las actividades sociales igualmente está Abigail Mejía Margarita Cordero Diulca Pérez tenemos también a Cándida Ortega a Dania Goris a su mamá Pia Rodríguez a Minerva Isa a Soyla Soyla Pueyo a Nexi de León a Domi García Saleta Aurora Rodríguez Fari Santana Carmen Carvajal y ustedes preguntarán y se preguntarán entre sí ¿y dónde están la mayoría de esas mujeres de esos nombres que nosotros que yo estoy enumerando? Muchas de ellas están inclusive fuera del ejercicio periodístico pero hicieron un trabajo en su momento y fueron mujeres que se la jugaron en las calles manejando la noticia como por ejemplo también el surgimiento de la televisión donde los programas eran muy muy exiguos la mayoría eran lo que llamamos ¿cómo le llamamos? a mí se me pasa el nombre de que cuando uno pasa cosas que vienen de fuera enlatados exactamente enlatados las televisiones eran enlatados que se pasaron y telenovelas que se acabaron y aquí las mujeres estaban muy limitadas para ejercer en la televisión sin embargo hubo dos mujeres que se arriesgaron hicieron un programa que fue un éxito en los años 68 66 70 Socorro Castellano y Agni Elú Agni Elú murió lamentablemente murió de cáncer Socorro Castellano se quedó con el programa pero llegó a la conclusión que no podía mantenerlo sola y decidió no no continuarlo ese programa se anuló en la televisión era un gran programa para las mujeres yo le decía comentando un día a unos compañeros que cuando yo me fui a Venezuela a vivir en el año 1970 duré dos años viviendo allá en Venezuela no había televisión a colores y ya nosotros teníamos televisión a colores y yo decía pero ¿cómo es posible que un país tan grande con tanto frío con tanta tierra y con tanto dinero de petrodólares en ese tiempo estaban los petrodólares tenía un atraso enorme en la comunicación para llamar por teléfono eso era un caso ya nosotros teníamos en el año 1970 comenzaron como se llama locosita eso que uno tenía los vipers los vipers ya lo teníamos ya ni pensarlo y luego los teléfonos celulares que eran unos matodontes así grandísimos pero eran teléfonos celulares entonces tú notas que República Dominicana tenía una ascendencia extraordinaria en lo que corresponde a la comunicación y a la participación de la gente en la realidad del comunicar muchas veces los hombres se quejan y dicen que si hay un día internacional de la mujer debe haber un día internacional de los hombres pero la verdad es que los hombres tienen todos los días para ellos las mujeres solamente tenemos un día y yo creo que ha sido un gran precedente para que nos recordemos de nuestras limitaciones pero también nos recordemos que tenemos posibilidad de desarrollarnos en un ambiente donde ahora en la realidad nos da la posibilidad realmente de alcanzar mejores metas definitivamente no puedo dejar de mencionar los acontecimientos históricos que nos marcaron y que dejaron en nosotras la secuela de muchas mujeres que participaron y que dejaron parte o enfrentaron sus vidas o dejaron parte de su vida en esas luchas por la defensa de los derechos de la mujer recordemos que después de la era de Trujillo en el año 1963 en el 62 que fue en el 25 de septiembre cuando fue deslocado el gobierno constitucional del profesor Bosch luego las guerrillas de Manolo en noviembre del año 1962 con el eslogan la vuelta a la constitucionalidad donde fueron en diciembre de ese mismo año fueron masacrados luego llega el año 1965 donde la revolución de abril hizo posible concretar muchas ideas y muchos objetivos de las mujeres las mujeres luchadoras las mujeres que tuvieron en el campo de batalla de la revolución de abril contra la intervención norteamericana y las mujeres que participaron también adiestrando los hombres para que ustedes sepan adiestrando los hombres para poder combatir que fue en la academia 24 de abril que se hizo en medio de la revolución de abril luego bueno pues vienen las elecciones de 1966 que gana Joaquín Balaguer y los años subsiguientes ya conocemos que Balaguer tuvo dos años en el poder y lógicamente toda la trayectoria de esos años implicó bueno pues el sacrificio y la muerte de muchas de nuestras mujeres que lucharon por la democracia y por sus derechos y al venir de la declaratoria de las Naciones Unidas del decenio de la mujer del 70 al 80 pues con la conferencia de Beijing se logró por lo menos que las naciones pusieran al servicio de las mujeres una serie de objetivos importantes y leyes nosotros ahora somos hemos recibimos parte de esas leyes que se evacuaron en ese momento como es las leyes que protegen a la mujer las que protegen a los menores las que protegen a los niños y adolescentes todo eso fue trajo como consecuencia el hecho de poder participar y estar en el diseño de la mujer y hemos llegado a la conclusión que definitivamente el tú ser periodista o el tú manejar noticias o el tú estar dentro de los medios de comunicación representa un poder y ese poder lo podemos utilizar de manera correcta y objetiva vayan nuestros saludos a todos ustedes por haber estado aquí escuchándonos a todos nosotros y desearle a todas las mujeres periodistas y comunicadoras de Puerto Plata nuestro saludo más expresivo que realmente nos lleve a mancomuner intereses y que podamos ver que en la carrera periodística tenemos un valor a utilizar y que podemos sacar grandes cosas en función no solamente de nuestra capacidad sino para la sociedad gracias a todos ustedes para nosotros es un placer recibir la información que nos ha traído y que de alguna forma vota le da mucho provecho en tener estas informaciones a la mano quisiéramos ahora tener a una mujer que ha estado ligada por varios años a los medios de comunicación tanto en la radio como en la televisión en las diversas maneras de comunicar desde este ambiente ha ocupado lugares de importancia en materia de comunicación y quisiéramos tenerle ahora con el tema retos y desafíos de la mujer periodista en la televisión ella es nuestra amiga compañera Issa Cuevas también vamos a recibir con un aplauso gracias al colegio gracias al sindicato por esta invitación yo tengo unos añitos ya en los medios de comunicación en el año pasado en el mes de octubre cumplí 20 años trabajando en los medios de comunicación siempre he trabajado en los medios de comunicación y es mi pasión fue mi primer oficio de locutora unos cuantos añitos atrás y desde ese momento quedé totalmente enganchada entiendo que los medios de comunicación es una forma de cómo nosotros podemos transformar la sociedad qué gran poder tenemos nosotros de transformar la sociedad de siendo entes positivos y de siempre trabajar a favor del colectivo creo que debe ser el norte me tocó el tema de los retos de la mujer en los medios de comunicación yo creo que los retos de la mujer en los medios de comunicación y en el caso de la televisión son los mismos retos que tienen las mujeres en la sociedad porque si vemos los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad qué hacen los medios de comunicación todos la radio la televisión la prensa escrita es reproducir todo lo que nosotros vemos en la sociedad ellos dictan modelos dictan pautas trazan los esquemas entonces los mismos retos que tiene la mujer en la sociedad son los mismos retos que tenemos las mujeres en los medios de comunicación pero antes de hablar de esos retos yo tengo unos apuntes aquí que hice de la televisión para que entremos en contexto me voy a ayudar con los lentes dice que la televisión que opera como una terminal de recepción de información que es enviada por cable o por satélite a través de las ondas herciandas brindando un patrón específico se mezcla la luz la sombra a través de los píxeles entonces ahí en esa caja queda la imagen que luego tuvo esa imagen todos lo sabemos ¿verdad? sonido y luego se le dio movimiento a la televisión la precedió la imagen de la fotografía vino el cine el telégrafo el teléfono la primera transmisión de televisión fue de de un maniquí que imagínense ustedes la cabeza de un maniquí 14 cuadros por segundo cuando ya estamos hablando que la televisión de ahora es 438 cuadros por segundo imagínense ustedes en esa época era una imagen casi estática entonces luego vino una primera transmisión que se hizo en Londres 1926 y así fue caminando la televisión por cable por tubos vía satélite se difunde por por toda Europa primero Londres Francia luego llega la televisión a América Latina hablamos de México Cuba el tercer país latinoamericano la república la república dominicana y decir verdad que usted podría decir pero en la época de Trujillo el dictador Rafael Leonidas Trujillo con esa ínfulas de grandeza de todos los dictadores dice siempre quiere tener todo lo mejor para su país trae la televisión lo primero no era una radio televisora sino la voz del Yuna nació en Bonao de manos de Petán Trujillo y luego fue utilizada como un medio de propaganda para apoyar el régimen de la dictadura al ver la influencia y lo positivo de esas transmisiones a través de radio la voz del Yuna decidieron trasladarla la voz del Yuna a Santo Domingo entonces ahí se convierte en la voz dominicana y pasa a ser radio televisión dominicana como la conocimos todos canales 4 5 y 12 y su edificio todavía está ahí en el sector de Villajuana se hizo ese edificio que ahora tiene una parte que es un museo que un día deberíamos verdad también hacer una actividad y visitar ese museo la primera transmisión se hizo el 1 de agosto 1952 Romance Campesino un programa humorístico de la República Dominicana entonces de ahí en adelante sigue esa historia llega después de Radio Televisión Dominicana tenemos a Raintel Canal 7 su propietario era Pedro Bonilla luego llegó Color Visión nació en Santiago primera televisora color Telesistema Teleantillas Teleínder Canal 13 y después 1981 Televisión por cable llega la Televisión por cable a la República Dominicana y ahí ya ustedes saben una difusión masiva ahora que tenemos además de radio televisión prensa escrita tenemos las nuevas tecnologías apoyadas a través de la internet entonces un reto un desafío se nos presentan siempre casos en los retos y en los desafíos pueden ser difíciles y muchos de los retos son hasta peligrosos pero creo sin temor a equivocarme que en el caso de la comunicación y de las mujeres en la comunicación el primer desafío que tenemos es los estereotipos vivimos en una sociedad de estereotipos con roles que nos asignan desde que nacemos o desde que estamos en la barriga las niñas son de color rosado los varoncitos azul al hombre le dan al niño le compran una escopeta una pistola un camión a la niña le compran una muñeca ya estamos ahí estamos ¿verdad? cada uno tiene su rol entonces yo creo que ese es un reto grande que tenemos de no ser victimizadas de que las mujeres en la televisión no tenemos que ser que altas delgadas rubias sino que podamos nosotras estar por nuestras capacidades por nuestros talentos demostrar nuestras capacidades y como nosotras lo vamos a a lograr eso es preparándonos educándonos todos los días yo tengo aquí unas estadísticas que quiero compartir con ustedes y es en relación a ONU Mujer ellos hicieron un encuentro en Beijing en 2019 y las cifras a mí realmente me sorprendieron porque miren las universidades en las carreras de comunicación están ocupadas por el 63% de las mujeres 63% de las mujeres en las escuelas de comunicación estamos hablando que 200 grandes empresas en el mundo en 10 mercados de 4 continentes el 43% en las redacciones el 40% en las redacciones son mujeres pero solamente el 23% son líderes en las redacciones es decir tenemos muchas mujeres estudiando comunicación muchas mujeres en la televisión pero no estamos en los círculos de poder donde se toman las decisiones otro gran desafío si no estamos ¿de dónde es que se hacen las transformaciones? ese es el poder entonces si no estamos en los círculos de poder donde se toman las decisiones siempre vamos a estar relegadas a esos segundos planos siempre vamos a ser las reporteras la ayudante pero cuando se ustedes ponen el ejemplo en la República Dominicana ¿cuántos periódicos tenemos? solamente un periódico es dirigido por una mujer en este momento el diario libre y fue reciente que creo que hace dos años ¿verdad? que el diario libre es dirigido el único medio de comunicación que usted diría de gran importancia es dirigido por una mujer pero si nos vamos a la televisión hay otra por aquí que quiero compartirle que es en el caso de de cómo se maneja la comunicación los sujetos de consulta en los medios de comunicación esta es una estadística más reciente porque esta la realizaron a raíz de la pandemia del COVID-19 dice sujetos de consulta en los medios de comunicación a raíz de la cobertura periodística en la pandemia del COVID-19 26% al 31% utilizan las mujeres escuchen bien en las historias televisadas por el contrario si las historias son en la radio o en la prensa la presencia de la mujer disminuye pero eso no es al azar ¿por qué la presencia de la mujer más en la televisión? por lo que les digo por el estereotipo siempre quieren buscar la imagen un contrapeso entonces ¿dónde se necesitan los contenidos? en la radio y en la prensa ahí las mujeres casi desaparecen son casi invisibles entonces hay otra por aquí en las secciones de noticias según el género secciones política y economía ustedes saben la política y la economía conlleva rigor y seriedad entonces en la política las mujeres solo participan un 3% en el caso de los titulares solamente aparecen un 6% y en el cuerpo de la noticia en un 3.42% en el caso de la economía aparecen solamente en un 3% frente a los hombres que aparecen en un 96% entonces cuando se tratan temas de salud maternidad belleza sociales entonces ahí cambian las cosas las mujeres aparecen en un 77% y los hombres en un 22% ustedes ven la diferencia como estamos estematizadas como nos ponen en roles no de la seriedad no de la responsabilidad entonces mucha gente ¿cómo que haríamos? ya están las leyes porque la declaración de los derechos humanos dice que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos hay otra cosa en las editoriales los salarios esto es también sorprendente lo que veía que los resultados de ONISALU donde decía que de 657 medios noticiosos radio televisión y prensa en el caso de las mujeres haciendo los mismos trabajos que los hombres ganan menos entonces ¿cómo? pero eso no solamente pasa en los medios de comunicación yo creo que pasa en sentido general pero como estamos hablando de los medios entonces ante todo eso las mujeres que trabajamos en los medios todo eso lo hemos vivido entonces ¿cuál es ese gran desafío? porque ya las leyes están las reglas y las normas yo creo que el camino es la educación la educación y ¿qué más que los medios de comunicación para educar? de que todos somos iguales y que no tenemos que tener roles específicos así que las mujeres así mismo como podemos aportar en la economía en la política en las sociales en los temas deportivos pero eso no es un reto de los demás eso es un reto de nosotras mismas de tener un compromiso con nuestro trabajo de todos los días pensar en verdad en la capacitación en el trabajo continuo en no ponernos nosotras mismas límites y ayudarnos unas con otras por ejemplo en el caso cuando me llamaba la compañera Catalina y digo sí tengo que estar ahí no por uno tal vez exhibir o los conocimientos sino por el apoyo que debemos hacernos las unas con las otras que a veces las principales críticas de las mujeres somos nosotras mismas entonces yo creo que tenemos esos retos por delante ahora las nuevas tecnologías nos dan la gran oportunidad de poder aprender de capacitarnos que con un simple clic nosotras podemos estar informadas entonces no dejar las cosas de lado participar empoderarnos y pensar que sí podemos y capacitarnos cada día más creo que ese es el principal reto que tenemos las mujeres no solamente en los medios de comunicación en sentido general así que yo les doy yo espero que haya servido verdad de aporte estas estadísticas que yo compartí con ustedes y que podemos no solamente que sean estadísticas frías sino que podamos cada uno analizarlas entenderlas y desde donde quiera que estemos hacer nuestro aporte yo siempre en cualquier medio de comunicación que estoy primero pienso como ciudadana pero también una ciudadana que soy mujer y siempre elevo esa bandera de que nosotras las mujeres tenemos que trabajar con responsabilidad con seriedad y que donde quiera que estemos debemos dar el ejemplo que esa es la mejor manera de predicar con el ejemplo así que muchísimas gracias por la invitación y espero que lo que compartí con ustedes les sirva buenas tardes y gracias nos animas sobremanera que estas dos mujeres hayan estado con nosotros compartiendo este tiempo tan especial breve pero muy significativo lleno de contenidos interesantes que para nosotros de seguro nos da mucha utilidad en nuestro accional de la comunicación aquí en Puerto Olada agradezco de manera especial la visita de nuestro amigo allá Ramiro Francisco ¿verdad? yo le decía a él ahorita que realmente nosotros necesitamos el apoyo de todos ustedes y de ellos sobre todo que son los referentes en materia de comunicación y que se mantienen activos ¿verdad? en esta carrera tan hermosa y darle las gracias realmente de manera muy especial yo me quito el sombrero delante de doña Mirna y de doña Lice por esa participación tan enriquecedora para cada uno de nosotros ¿verdad? entender que muchas conquistas se han logrado por el arrojo el empeño la valentía de de la mujer en nuestros medios también se han logrado muchas conquistas ya lo vimos ahí expuesta por ella y podríamos enumerar muchísimas ¿verdad? pero en este momento solamente decirle eso darle las gracias y que podamos en otras participaciones en otras exposiciones como esta tener el compromiso como nos decía Lice de que cada uno de nosotros tomemos estas eventos vamos a decirlo así o estas actividades propias las tomemos como que son propias porque para nosotros mismos enriquecernos de manera que agradecemos muchísimo quiero despedir este tiempo con una una frase que dijera una mujer luchadora guerrera en los medios la llamaban una agitadora social Rosa Lucemburgo ella decía que brindaba abogaba yo diría en este tiempo yo oro por una un mundo donde seamos socialmente iguales humanitariamente diferentes y totalmente libres muchas gracias muy bien para nosotros ha sido un honor un placer compartir con ustedes mujer y comunicación charla conferencia con motivo del día internacional de la mujer disertación por la destacadas comunicadoras Mirna Santos con el tema participación de la mujer en el ejercicio periodístico y Lisset Cuevas retos y desafíos de la mujer periodista en la televisión y Lisset Cuevas